hola que tal como estan carnares aqui mi amigo comentando un pequeño inboxing que les traigo de una computadora acer bueno me la acabo de comprar justamente hoy no se cuando suba el video supongo que ya tendra como un mes que tengo con esta computadora y porque compre esta computadora una porque llevan una y el novo que me chingo y esta lanix en si ya esta muy vieja ya esta muy madriada y ya no esta funcionando al 100 es por eso que pues con mis ahorros ya que me quede pobre bueno no pobre pero pues nunca hay que llorarle las cosas este compre esta computadora esta muy chida sinceramente no como yo quisiera me hubiera querido este pues comprar una un poquito la mejor calibre pero esta esta muy bien sinceramente al menos para para la escuela yo creo que me me abasto y me sobra este pues si me abasto y me sobra pero pues igual la quiero como para este la he estado renderizando una que otra vez en esta adelantar cosas y todo eso y este la chinga bueno pues para eso no aparte igual pues para la escuela porque ya era otra ya ya no esta al 100 ya esta ya esta un poquito madreada este es por eso que si si decidí comprar comprarme igual esta no si ya saben carnales nunca nunca le pidan cosas a sus papás ustedes ahorran y compren cero va es mejor que ustedes se la compren aquí sus papás anden los andan comprando y bueno que tenemos por aquí aquí tenemos lo que pues ya saben ese cargador ay miren la bolsita aquí con seguridad este es el famoso cargador de las de las computadoras ya saben entrada normal va este nunca se lo vuelan esta es una entrada a tierra si no tienen entradas a tierra si en su casa no hay entradas a tierra compren este adaptador que como pueden ver tiene las dos puntas sin entrada a tierra va y bueno tenemos el cabre tenemos aquí el cargador va que el cargador es una es una entrada diferente no había visto este tipo de entradas tan pequeñas y bueno aquí viene lo bonito lo bonis bonis o tocho lo chido que es una que es la computadora ahorita van a ver que pedo ahí la caja trae más cosas pero bueno trae aquí su fundita bien bien a toda madre ahí está trae su fundita su fundita bien a toda madre esta me gusta conservarlas esa primera esa segunda mejor dicho computadora que trae este tipo profunda me gusta mucho conservarlas y bueno esta esa computadora esta padre no sinceramente esta muy padre como pueden ver aquí ya la regué pero bueno este tiene un puerto VGA tiene internet HDMI dos USB 3.0 aquí está el cable de los audífonos este tiene para micro SD tiene otro USB este se ve que es un USB normal el rector la DVD y bueno porque me gustó esta computadora esta computadora miren hasta aquí su fundita esta computadora trae esto va aquí como lo podrán ver a ver vamos a acercar un poquito vamos a mover un poquito aquí no se alcanza a ver muy bien verdad pero aquí lo que dice es un AMD un Quad Cors es una 47210 que corre 2.2 GHz para una computadora normal está a toda madre sinceramente tiene una tarjeta gráfica integrada una AMD radio R3 pues bueno no andamos muy sobrados pero ahí andamos tiene un disco duro un HD un High Driver mejor dicho de 1000 GB o sea un Tera me parece y tiene 4 GB de R3 lógicamente memoria lógica para computadora con el Core Core con esta computadora sinceramente está muy bien es una DAF muy bien equipada un poquito grande un poquito más más tocha más pesada de lo que me hubiera gustado miren ahí a ver a ver a ver a ver o sea como pueden ver está está muy cabrona sinceramente pero pues está chida sinceramente está 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 muy padre esta computadora ahora esta computadora yo la compré unos un otro componente accesorio y el color es este siempre los laptops sufren de sobrecarientamiento va este se sobrecarientan muy cabrón déjenme les hago un poquito más grandes a ver siempre les acta sufren de sobrecarientamiento y para eso ahí están más grandecitos para eso compré este ventilador para va aunque sé que van a decir Jaime no sé las medidas pero pues hay que hay que protegerse aún no sé la medida hay que proteger va es un consejo que yo les soy porque si me han botado pantallazos azures por sobrecarientamiento y eso no está padre sinceramente como pueden ver es un ventilador normal esta pinche marca se me reolvida esta marca reutiliza prácticos o sea es ambientarista por decirlo así Green Reaf como como se diga y como pueden ver es de un solo ventilador no se lo pueden poner más a sección de que los abras tiene un propio cargador tiene las entradas usb y este sirve para controlar la velocidad del ventilador va está está muy bien equipado este es su conector va ahora viene esto porque esto porque yo sinceramente este luego tengo que estoy trabajando aquí tengo que estar haciendo otras cosas en ARAF y pues compre este para tener este teclado lo que es abajo lo que es aquí abajo no se si se ve aquí abajo donde está donde está el otro teclado lo puse para grabar mejor dicho este por eso compre esto para tener de cierta manera pues la facilidad de estar pasando de una computadora a otra la verdad es muy chingón y bueno este teclado es un inarambrico es la misma marca me gustan mucho esos productos de hecho mi control de xbox para la computadora es de la misma marca como pueden ver este ha comprado varias cosas y se de hace marca y salen muy padres y pues como pueden ver es un teclado que tiene pues puntos de acceso rápido en cuestión de música es parar digo pre y pausa atrasar adelantar más volumen menos volumen y en cuestión de teclados pues teclados de acceso rápido está muy bien sinceramente está está muy bien este tacrédito por eso lo compré va este igual pues su ratoncito su mini su mini madrecita este igual lo compré ya saben todo esto es con piras se maneja base de piras este aquí me dan dos de marca desconocida si ustedes conocen esa marca ahí quien sabe que marca sea pero dan dos igual viene pues instructivo va los instructivos los voy a ver mucho después y se me estaba pasando ahora después de pequeña pausa este que más trae la computadora pues trae lo que es su manual su manual de uso creo que no trae lo que es un disco como tal ahorita lo checo y pues trae aparte se se tut guía o sea aparte se le guía como hay que como hay que conectarla como pues como hay que configurar todo el pedo y esto pues la garantía de todo ese pedo así que pues bueno carones ya saben si quieren hacerse de sus cosas achiren trabajen ahorren si no tienen la edad legal para trabajar y cómpranse sus cosas no andan pidiendo las cosas a sus papás trabajen o ahorren júntenle a los no andan robando ni nada de eso junten y van a comprarse sus cosas ustedes mismos va todo esto todo esto lo que yo he logrado comprar lo que estoy a mi sonido mi impresora la computadora este lab los tacrados la cámara la capturadora los headset los juegos este yo lo he comprado en mi bolsillo no le he pedido ni un quinto a mis papás acepto de un juego que me compro mi mamá hace creo que cuatro años por mi cumpleaños y un tecla digo el mouse este mouse que me compro mi mamá hace tres años por mi cumpleaños es el único que me han dado todo el más lo he comprado yo de mi bolsillo de mis ahorros y de lo que yo he trabajado así que carnales pues echenle ganas y nos vemos a la próxima ah por cierto voy a hacer un nuevo intro ahí nos vemos